Esta noticia es presentada por Comercial San Luis del Sur, S.A. Un grupo de vecinas del barrio San Pedro se juntan a diario a crear amuletos, pulseras, corazones, hechos de cerámica, remeras y demás objetos que a partir del 1 de febrero estarán a la venta para el público. Los precios serán accesibles. Sí, estamos preparándonos para el Día de los Enamorados en el paseo. Realmente que los vecinos ya se están preparando también con muchas ganas de vender lo que es el peluche, remera, también va a haber cerámica con forma de corazón para que la gente se lleven como recuerdo. Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo lo que es el amuleto con forma de corazón, lo cual lo estamos rellenando tipo como un saquito de café, pero con hierbas que serían hierbas para atraer el amor. Entonces este amuleto sería una forma de atraer el amor a las personas que lo vayan comprando. Quiero 10 años. La mayoría realmente sí, van pidiendo también por WhatsApp, vamos a decirle, agradecemos a la gente que nos están siguiendo, que realmente se están prendiendo a esta actividad, el cual lo estaríamos realizando. El 14 de febrero estaríamos también regalando peluche a las parejas que se vayan a concurrir en el lugar. A las 17 y 30 horas ya estaríamos ahí. Nosotros estaríamos vestidos tipo como cupido y habrá un corazoncito que sería del paseo, una de las criaturas que se vestirá como un corazón. Entonces le esperamos a la gente si no tiene otra actividad que hacer y no sabe dónde irse, la vamos a estar esperando en el paseo del enamorado a partir de las 17 y 30 horas. ¿Dónde estarán en las ventas estos muletos, peluches y cosas que están realizando ahora? Y ahí mismo en el paseo del enamorado. Desde febrero ya estarían la gente vendiendo ahí, comenzando febrero y hasta el 14 o algunos recuerdos serían para ya todo el año. La inauguración oficial del paseo de los enamorados se espera realizar el 14 de febrero, fecha dedicada al amor en las parejas. Además de la inauguración se regalarán ositos de peluches a las parejas que acudan ese día. ¡Gracias!